Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore vallenato que el cacique de la junta de humedias grabó un trabajo discográfico mientras estaba en la cárcel con juancho araspiella todos sabemos que fue un excelente trabajo tampoco se puede negar la prueba está que de ese cd salieron varios éxitos pero quizás hay un secreto que muchos conocían y que otros desconocían pues cuando el cacique ya había arreglado sus problemas judiciales le dijo a juancho de la espriella para que hicieran una unión pero juancho la pensó y la pensó y el mismo lo dijo menos mal tomó la mejor decisión pues decidió decirle al cacique que no y seguir con silvestre recordemos que silvestre apenas estaba iniciando su carrera para la época estaba pegando la canción de la colegiala iniciaba la nueva ola de calet morales, luis fercuello y peter manjarrés y sin duda pues fue una excelente decisión ya todos sabemos que el cacique de la junta no se puede negar no fue el mismo en tarima cuando salió de sus problemas pero escuchemos al mismo de la espriella como recordó esta historia, esta anécdota tenía dos años de estar con silvestre y Diomedes estaba preso, su último año en la casa y Diomedes estaba que salía y te podrás imaginar la expectativa mil Diomedes y estaban todos los acordeoneros de la música habían hasta pendientes de eso yo no estaba pendiente de eso, no porque no quisiera resulta y pasa que pertenecemos a la misma casa disquera Sony a mi ya me estaba yendo bastante bien con silvestre y me proponen grabar un tema con él Guillermo Mazorra de Sony Music y yo le dije, ay Guillo, si tú logras eso ay papá, le dije yo, si tú logras eso yo te doy un tema si no, te lo vamos a conseguir a las 1500 me mandaron a ir a la cárcel yo entro cuando veo que Diomedes, además que fue una sensación impresionante cuando vi que Diomedes venía y me dio un abrazo conclusión, Diomedes, lo que te digo habían 5 o 6 acordeoneros, el proyecto era para grabar con 6 acordeoneros en ese momento y Diomedes me dio una canción, se llama Pidiendo Villa que fue, que después fue el título del CD que yo grabé con él arreglame esa canción y me la manda a ver, fue muy amable conmigo y yo se la arreglé y se la mandé llámeme otra vez, para resumirte el cuento fui 6, 7 veces a la cárcel y me seguía dando canciones a mí y a mí, y a mí y eso fue un malestar en los demás acordeoneros y llegó un momento en que yo tenía 7 canciones y Diomedes no quería buscar a los demás acordeoneros del proyecto que hasta Guillermo, el mismo Guillermo, todos los productores le decían que así que, pero, pero ya Juancho tiene 7 canciones los demás que... un viernes, me llama y me dice, y me dice venga, compa, véngase para la cárcel, hágame por favor que necesito hablar con usted, yo tocaba aquí en Bogotá antes de viajar yo en ese momento estaba viviendo en Mayudupar, me fui para allá me senté con él en la cama de su habitación o del sitio donde él lo tenían en la cárcel y me dijo, vea, yo le pongo mis 29 años de vida artística y toda mi fama en sus manos usted es el nuevo acordeonero de Diomedes yo no quiero grabar con más nadie Dios otro milagro ¿por qué milagro? porque si yo no hubiese grabado con Diomedes Díaz mi carrera no sería vista de la misma forma además que moralmente me dio toda la alegría y toda la satisfacción y todo el ánimo y algo indescriptible para poder seguir adelante yo jamás me imaginé que iba a grabar con él y menos en ese momento y yo salí de ahí y lloré mucho por eso porque yo era el revento bellísimo y estuviste en el concierto en el primero que hizo en el campín, ¿no? era lo curioso el acordeonero que debía acompañar a Diomedes en el campín era yo porque yo era el acordeonero vigente lo que pasa es que a mí me tocó tomar una decisión muy difícil que era o sigues con Silvestre o te quedas con Diomedes y mi análisis en su momento fue bueno finalmente pude grabar un CD con Diomedes pero quiero seguir mi carrera con Silvestre fue mi decisión entonces finalmente sucedió así Diomedes buscó a Franco Arguelles en ese momento y fue su primer concierto en Bogotá en el campín con todo y eso yo le dije a Silvestre vamos a comprar o sea nosotros nos está yendo muy bien le decía yo vamos a dejar de tocar ese viernes y vamos a comprar para irnos a ver el primer concierto de Diomedes en Bogotá listo Juancho vamos a hacerlo que no se quede estábamos en Medellín el jueves tocamos en Medellín Silvestre cogió y se pegó sus traguitos y su vaina concursó Silvestre amaneció en Guayabaís al que si iba para Bogotá soy yo y me fui a verlo si lo vi si estuve